¿Qué es Cantina? Comida vietnamita, en realidad soy un poco autodidacta, tengo la experiencia que fui chef de un restaurant tailandés durante 3 años y 10 meses y decidí hace 2 años y medio al volver a Guate en poner un restaurant vietnamita porque no había nada en el mercado y empecé a leer, a experimentar, a probar y bueno, hoy en día acá andamos. Siempre que atraviesen nuestra cortina de Toy-Doy, nuestra misión es hacerlos sentir que estén en su casa, en un lugar de amigos, informal, tratar de escaparse de la rutina y de lo tradicional de Guatemala y sentirse que está uno en otro lado con sabores distintos, tratamos de hacerlo sentir en casa siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!